hoy en que lo que miente la verdad y hoy señores venimos con un contenido totalmente diferente pero antes de empezar antes de empezar si tú nunca ha venido a barahona y tú quieres cometer una vaina bacana como decimos nosotros dominicanos si tú quieres cometer una vaina que te suba la nota no vaya a otro lugar que los pisaceli para que te claro aquí están las mejores variedades y los mejores gustos para ti y tu paladar ya ustedes saben se está ubicado en la calle quinta de villa central barahona sin mucho preámbulo entrando al otro tema suscríbase al canal síguenos en instagram no olviden darle like y activar la campanita este contenido varón este contenido yo siento que vamos a entrar a una dimensión que yo creo que nosotros vamos a pisar la tierra que tenga su caco que se lo ponga por el que tenga un caco de gusto que se lo ponga porque vamos a llegar a la venta hasta el fondo de bikini le vamos a dar eso no queda chiquito oiga lo que barón vamos a empezar esto de una vez la forma también dentro que hoy estoy esperando un viento yo siento que hay una atmósfera gigante ya lo que tú hable que hay un pueblo que hoy va a ser más que edificado ya está en el mes amén amén oiga lo que barro yo vi o yo escuché personas diciéndome que usted tiene una historia conmovedora que usted supo lo que anda la calle que usted supo lo que de ese como le digo acorralado y de todo pero pero yo lo primero que quiero saber es que lo hizo realmente usted entrar al evangelio dios le bendiga y yo le guarde a mí a mi hermano que es mi martínez siervo de jesús amén por su misericordia amén yo acepté al señor jesucristo me acuerdo como ahora un 14 de noviembre amén amén y recuerdo como ahora que ese día amado un pleito en la iglesia y ese día se me manifestan unos demonios amados terrible no demonios chovero y escandaloso pero antes de profundizar y yo quiero que tú entiendas quién es ángel luis martínez que era el siervo ángel luis martínez yo nace el 4 de noviembre amén del 2001 en un sector llamado villa central la gloria sea del eterno y ahí en aquel lugar amado usted sabe que el ambiente no es muy edificador ya que hay lo que se promueve en cierto lugar en aquellos tiempos era mucha si se promovía mucha delincuencia habían bandas que incluso allá había un tiempo en que familia con familia se van otro por otro por un punto de etcétera me entiendes yo me creí me creí o sea me crié viendo ese ambiente viendo como otros hermanos en mis ojos yo veía como a otro en la calle entonces todas esas malas vibras yo la absorbía a una magnitud que yo decía cuando yo sea grande yo quiero ser un delincuente como fulano wow yo quiero ser un como fulano me entiendes y tú sabes que lo más fuerte lo más fuerte es que ángel luis martínez no se crió con su padre ya de mi padre convivió con mi madre en amé el día en que me hizo wow y mi madre a los nueve años mejor donde mi abuela y seguimos apareciendo ya cuando tenía como 14 años ui mi madre varón o sea que o sea que yo no tenía un afecto fraternal que provenga de una familia yo entiendo sabes cómo yo me sentía cuando venían los 24 de diciembre que yo veía todos los niños bien vestidos con su familia menos yo esa falta de afecto crea un vacío en los jóvenes a una magnitud que cuando tú creces tú lo que quieres un delincuente claro que sí varón y más cuando usted no tiene esa figura paterna que lo guíe claro y que le enseñe que le enseñe la cosa buena y cuáles son las malas creciendo tú viene creciendo bajo un ambiente demoníaco de que tú no sabes lo que es el temor claro lo que tú no vas tú no va a conocer miedo tú no va a conocer lo que es el amor se te importa traición a alguien herir el sentimiento otra persona no entiendes y que yo le aconsejo a todos padres toda madre que tiene sus hijos que tiene sus hijas dale afecto así ama tu hija así dale valor la vida y a ti hijo que tiene tu padre la biblia dice en proverbio y en propio capítulo capítulo 10 amén versículo 31 dice claramente dice que el hijo necio es tristeza de su madre más el hijo sabio es alegría de su padre entonces lo que yo le recomiendo a todo joven que me escucha honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo sobre la paz de la tierra me dieron tú quieres tener larga vida sobre la gafas de la tierra honra a tu padre honra a tu madre y te darás cuenta que el bien que tu padre te aconsejó de que ese joven no era para ti entonces tú vas a despertar y no entendés que era verdad eso es lo que mucha joven es que mira te voy a decir algo si no hay un instinto más extraordinario que el que tiene la madre a su hijo cuando le lleva cuando tú le lleva una novia a tu madre cuando ella te dice no es para ti no la hace no es para ti porque si te queda con ella te puede enfermar de bus te puede enfermar de cualquiera no estamos transformando ya me entienden a ver la madre tiene un presentimiento de verdad tu madre este conoce claro bien claro es que cuando tú estudia la biblia te da en cuenta que la vida conoce la mujer como vaso práctico y de dónde proviene la mujer del hombre pero la costilla del hogar o sea que la mujer proviene de adentro la música conoce al hombre desde afuera hacia adentro cuando tú quieres mentir a tu madre tuvo que ella percibe cuando mentir cuando es verdad si varón en fin la verdad varón las mujeres no se pueden engañar a la verdad pero luego un dato varón mire ahora en este tiempo ya que estamos hablando de la obediencia a los padres que se está viendo mucho que no es que hombre ni mujer es todo el mundo que está así varón fíjese que ahora mismo ya no se dice se murió el papá de fulano ahora se dice se murió el hijo de fulano varón pero los muchachos no quieren llegar a 20 años se están muriendo otros que lo más otro que en accidente otro que en esto con los otros eso realmente viene en base a la desobediencia verdad de acuerdo es que la biblia dice un hombre llamado juan predicando dijo generación de víboras quien le enseñó a ustedes de la ira venidera juan estaba profetizando y hablando acerca de una generación que venía para estos tiempos muy corrompida y esta generación la estamos viendo ahora real donde tuvo a los cementerios lo que tuvo los cementerios son jóvenes con 17 y con 18 años en el cementerio tuvo a gente de 60 gente con 14 años enterrado no jovencita eso es lo que está viendo entonces eso te estremece a una magnitud que tú dices pero es que lo que está pasando nosotros estamos viviendo un mundo al revés totalmente de acuerdo para la gente compró un motor con dos gomis ande en una si tú quieras andar en una sola goma entonces tú lo que te compró un una goma un triciclo de la que le quita la naranja parecen olla de presión botando ahora tienen un bar que anda por ahí que mi hermano si escucha bien con atención que está muy profundo ese tema vendecía hasta los ruedos de los pantalones escucha eso bendito papel ha mandado a muchos de ellos para los hospitales de verdad y hasta para el cementerio barón y lo han matado a muchos de ellos ahora tú lo votando humo por los ojos por la boca por la nariz y por todo pero cuando tengo un cielo o una gente o dos de los que un cielo no va a ser yo digo que se va a fumar pero cuando tengo una gente que está fumando lo suyo que represario te toma hacia él lo que pasa que hay que tú sabes yo dentro de mi ámbito religioso yo le voy a hablar con amor pero cuando yo veo como que yo ato a ese diablo claro ese demonio de chimenea que tiene que yo lo reprendo de una vez usted dice que me voy a transformar un demonio de chimenea pero es el dragón el único que apareció con semejanza votando uno se llama dios de israel cuando dice ya lo vio dijo que el templo se llenó de humo y yo tengo que votar humo por la nariz y nosotros tenemos como el dios que tiene los ojos como llame fuego pero mira yo vi un vídeo de un pastor que estaba predicando y salió uno tirando agua y él le dice cuál es tu espíritu de piscina que tú tienes pero eso está bien que comience a la gente delante del público cuando están predicando igual si algo hay muchas cosas que son antibíblicas que yo estoy de puerto debatido contra el mundo esa vaina de que de echarle aceite una gente endemoniada es antivíblico cuando tú le echa aceite a una gente endemoniado lo que está subiendo su su grado de demonio de alto nivel porque el aceite para subirte de rango claro cuando tú eres graduado en los niveles espiritual se te derrama aceite cuando tú le echas aceite por eso yo he visto entrando el aceite de demonio después el demonio está hablando inglés con ellos diciendo que no me puede echar porque tú publicaste conmigo como claro con un terato conmigo otra cosa más que antivíblico que darón que ir a agua el piscina y el agua y fuego son oponentes claro el agua cuando tú le tiras agua a un cristiano tú lo estás pagando claro lo que yo no entienden en estos tiempos que era pagando que la mujer ya que la creciente que hoy hoy estamos hablando de la delincuencia de los barrios todo eso usted mencionó que usted creció en un ámbito delincuentes de delincuentes de gente que fueron fumadores de todo tipo de estupefacientes delincuentes y se lo aceptaron la disculpa se le aceptaron porque tú sabes que lo que pasa que la ponte el pablo dice nueva criatura en cristo somos las cosas viejas aquí todas son muchas nuevas las cosas viejas pasan cuando tuviera cristo cuando tú viene a cristo el dios ni que tú era tú lo dejas trasturba donde se ahoga el viejo donde dios en el mar cuando lo bautizan que entonces porque el bautismo representa pacto con jesucristo que usted une al sacrificio de su ok en el agua entonces si el agua es para jugar viejo dios ni y ahogamos viejo dios ni cuando un predicador de ti la agua te está acordando alguno que tú eras pero ahora hablando del bautismo yo he visto religiones que bautizan al cielo de que se convierte ahí mismo sin ser doctrinado y sin nada a que se debe eso es bíblico es así día y ahí si yo si yo tuviera ejemplo el apoyo el recurso muchas personas tú te conviertes hoy mismo y hoy mismo vamos a la playa yo te bautizo como claro y después de bautizos que tú das fruto para que la gente lo está mal interpretando o sea no se debe tener tanto de que bautizó es que jugando de que una gente aceptaba al masías como su rey jugarlo sumergía de una vez cuando cuando vio jesús es aquel cordero el que limpia los pecados de todo el mundo y vino y lo bautizó claro verdad verdad es porque tanto tiempo pero yo vi también un vídeo de amor que la forma de bautizar y parece como que el pastor se emocionó barón la dejó así la tipo comenzó a batallar y comenzó a batallar barón pero yo dije bueno no esa no la bautizó en la que su abogada fue le enseñó los pecados a llamar la tipo salió en verdad tipo salió celebrando lo que se le fue cansar y que cuando te va a bautizar es fuerte el 10min bautismo mismo encontrar cinco novia el 10min bautismo 25 y juego higurando continuously diciendo ahí hasta el camarógrafo alante viendo agua claro 5 como le encontraron los cinco novia explíqueme eso no lo que pasa que uno nuevo creyente tiraba supiro para que la que mordida será la que no se quedaba y resulta que ningún avión mordió la suelo decidió morder al suelo en 10 mil bautismo eso el enemigo varón eso es su guerra para el último después de un hermano que llamó maría dios no hay que bautizarlo raro ahora mira varón estamos hablando ahorita también de la chimenea de todo eso esta modernidad que se están viendo ahora donde ya los niños ni juegan varón ya los niños no juegan ya los niños de que tienen 13 años o sea los varones cuando tienen 13 años ya lo que quieren privar que son los magantes ya la niña con 13 años no se quieren peinar con bolitas eso usted cree que eso es bíblico o eso es algo que el mismo mundo es que ha llevado a la gente a comportarse así esto aplica claro la empatía del contacto físico todos los jóvenes han perdido producto al facebook y aguas antes en las reuniones se hacían personales ahora las reuniones se hacen virtuales guau barón la lucha esto es verdad barón ante la clase de una casi tira de escuela pero pronto van a eliminar de escuela ahora es por teléfono para que tú entiendas que ya las cosas no están como antes no se cambiaron bastante pero ahora quienes quienes han llevado a los niños a esa corrupción quiero cuando yo tengo una hija si mi hija la cubra dios ahora hay que darle 30 años ya la cosa a mí queda de 60 donde la hija mía yo se faltaba un chapeador de verdad y tuve la madre de que la llevan a lo la madre aceptando el novio un novio a menorcita de edad sabiendo que una menor de edad tiene sus hormonas como tú le vas a aceptar una jovencita sin y que dice que tengan y con una relación de verdad que que madura tiene esa no sabe cocinar no sabe nada no sabe trapear y yo he visto eso varón desde tu madre en discoteca con sus hijas y tú sabes lo que hacen varón de que de que no ven que tú pareces mayor a que te van a desentrar o sea que ya se hacen cancha en chana de sus hijas porque concha le pero sin embargo cuando la hija le dice que necesita quizá un pantalón para la escuela o esto tú la vez que no que yo no tengo cuarto para comprarte esa pantalón para la escuela pero una discoteca tiene para comprarle cerveza eso con eso es corrompiendo su muchacho no sabe lo que pasa mira cuando un padre cuando un padre no es no crece bajo una estructura familiar recta a su hijo lo incluyo lo que aprende dependiendo o sea el padre transmite lo que tiene lo que tiene perfecto si el padre lo transmite cuando el padre era un niño que tenía esa legalidad entiende que ya no es nada para su hijo y tal vez su tiempo no era nada lo que pasa que los tiempos van cambiando eso sí ante una niña ponerse una pala corta para la escuela no era nada lo que pasa es que ahora esos jovencitos de ahora son víboros son despiertos de que ven una piel a lo mismo que están calculando ella tú sabes tú estás entendiendo pero mira y los noviecitos público no es que está mal pero yo digo que tienen que esperar su edad mi niña pero en su edad espero en su edad pero ya la mujer no espera ni que los hombres enamoren barón ya la mujer están que enamoran a los tígeres solos ya ella misma se van y se les tiran no te vayas lejos que en el evangelio hay jovencita casándose con 18 años probaron la mayor de edad si se casa con 18 necesito una preparación todavía hay gente que son mayor de edad pero tienen menta como un niño de verdad no entiendo son cucucaca de mente entonces esa gente que tú lo casa antes de tiempo después vienen a divorciarse y no hay divorcio por la biblia no hay una maíz de divorcio terrestre general hay un solo matrimonio ahora porque pensado entonces por ponerse anillo de eso ahora y tú te me dice entonces de la gente que se están poniendo anillos de que para que le saquen su visa la gente que se van ilegal y se están casando con gente de que para que esas otras cosas son otras cosas que no conoce la verdad un compromiso un espíritu de anillo que tiene soy feliz y cuando llegan a la casa de otras te vuelan a cada rato jovencita que tú le das para cocinar un huevo te botan la clara y cocina en la caca en el plato no se ha empleado en un plato de la jovencita que tiene su lascivia de las hijas son malicias que desde que vengo a un joven se le despierta a su modo y luego ese jovencito que todavía dentro de la iglesia jugaron que se soban su ganado se tiran todo cartucho 20 ya todavía es un espíritu que se está moviendo dentro de la iglesia yo lo vi bajo gravedad y en el mundo espiritual lo vi hay un espíritu muy fuerte hay jovencita cristiana que se están metiendo de chayuna y así iniciar dentro de la iglesia y cuando tú te descuidas ministro terminan sobamos se uno con uno los dos cocos de agua los dos cocos de agua se terminan manoseándose un espíritu se está moviendo un demonio dentro de la misma iglesia y nadie quiere decir no yo conozco adoradores allá mismo en el batey que no son libres todavía todavía como varón que hay un bombazo y que hoy la gente va a tener que va a tener que cuando ve ese vídeo por ese humo lente para poder resistir la iluminación del espíritu para un procedente bolero shima hoy a usted lo que pasa que se está moviendo cosas diabólicas dentro de la iglesia y nadie quiere hablar nada barón no quieren hablar no quieren hablar se quieren ocultar cosas porque la gente tiene miedo de hablar de cosas de pastores que hay en el batey la gente tiene miedo en el punto robert el presidente y metieron ibania ibania debate no porque lo meten porque ibania que mueve los cuantos guau que lo que estuvo esos pastores son unos delincuentes en el batey estuvo esos pastores el primer delincuente es bebo el ministro que vengo transformado para no me voy a hacer va a morir la guerra conmigo sí o no yo soy ya no como los primeros delincuentes son maron pero como te mencionas son hombres y baron acentes son delincuentes hay mi madre barón cuando hacen actividades trae unos reggaetoneros hasta con raya y ellos no que no solamente quiere corazón es que lo que está en el corazón es lo que se da para afuera es verdad barón mira y eso reggaetonero barón yo le voy a mencionar unos cuantos redimidos esos reggaetoneros como redimidos como aposento alto como que madriela que son música son que son artistas que cantan música para 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 cristo pero tienen un sinnúmero como como que ellos lucen barón como que son mundanos eso está bien dentro de la iglesia está en barran de la entrevista como se menciona los nombres de esos corruptos barón 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 y te guanecian que tú me va a decir pero hay muchos cristianos que los reprenden a ellos pero escuchan su música entonces tú te convierte en un hipócrita automáticamente barón automáticamente cuando cristo venga ministro si la pasa lista si se va a pasar listas no porque abrazo precio sorprendido porque porque cuando tú entras el evangelio tú entra para ser sanado no para ser herido el labor y aquí dentro del evangelio lo que hay una balsa de alcahuete y de hijo del diablo ministro que no respetan los líderes ministros no respetan los hombres de dios pero yo he visto otra cosa en el tiempo en que ellos están olvidando la voz de dios están reclamando como de hombre guau hablando los predicadores oye lo único que yo saben hacer brichichi mori frichari brinjani brinjania eso es lo que saben hablar eso de qué lengua es ese hubo uno que salió de que si no hay una salud pero leo tensión cráneo verano tú crees tú crees tú crees que ahí se está moviendo hay una carnicería en la carne viva es entonces ahí es donde ya te digo que se está metiendo lo que la potasía cuando no hay un conocimiento de la palabra la gente cree todo lo que me hablaron hoy hoy a la moda ahora que se metió allí en el bateca y uno cuántos jovencitos que lo tengo anotado dios que la próxima le vamos a meter bomba el primer tío ramón ramón en un lío en su misma congregación para tener liderazgo tú no sabías en mi madre varón tú no sabías wow varón para tener un liderazgo porque ramón tiene envidia ramón no es libre todavía hay gente que me han dicho que él va en casa en casa buscando información de mí como información de los demás cristianos porque un chismoso el radio guachupista de esta hora pero 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 eso ha conseguido un problema con la gente que lo está mencionando sin sin miedo oye la moda que se metió que se me voy a decir cuál es la moda que tienen un micrófono y que llegó un ángel llegó un ángel llegó el ángel grabión mira un ángel aquí dejan a dios solos los ángeles ahora todos los predicadores tienen el ángel llato de que tiene 70 ángeles que anda con él dejan a dios solos y otras son los inseguridad ya ríos todos los días un ángel nuevo pero pero eso no es mentira eso es eso no es mentira varón eso está la lengua que hablo uno que en la casa tan que en el culto que vamos a sumar sinvergüenza lo que estaban danzando este predicador tabuna más raro del último banco con 70 candado bota la llave y darle 30 botellazos y yo tengo un dato otra cosa que yo he visto atención atención los pastores que han hecho eso que yo lo he visto con mis ojos si una persona quiere entrar a la iglesia y porque yo veo un ejemplo que la persona está sucio ellos no no lo dejan entrar gracias yo he visto evangélicos y pastores que sacan a la gente de la iglesia porque están sucios eso está bien porque lo hace porque están pendientes los cuartos no aceptan al indigente ya los pastores no van a los hospitales no van a la cárcel hay unos pastores que lo tengo anotado por ahí que se han comprado carros guagua pasó la jipeta y hay miembros de ellos que no tienen ni con qué pagar la casa hay pero no yo prefiero el nombre por ahí le vamos a meter un bombazo pero pero o sea ellos prefieren que pasen hambre su miembro de la iglesia para yo comprarse lo que yo quieren hacen que el me papelito si todo el mundo aporta tan siquiera tres libras dos libras de arroz y que si yo que hace una carne de la que me le sacan cien mil pesos y esos cien mil pesos que no ve ninguno ni un radito aparte de lo que se está ofrendando donde que esos cuartos los pastores tienen oye los pastores por ética ministerial y por respeto y por cuidar la mente de los miembros debería sacarle cuenta a los miembros de todo lo que entra en el poli y lo que entra de ofrenda eso es para cuidar la mentalidad de los miembros y ellos no están cuidando esa mentalidad varón y cómo la van a cuidar van a cuidar su bolsillo entonces porque se ha perdido el diseño del evangelio mi vida varón la verdad no quieren honrar a los predicadores tampoco honran a los de lejos invitan predicador de lejos le dan 30 mil pesos a los de lejos y a los de aquí le dan 700 pesos entonces la biblia dice en el libro de santiago que vuestra fe en el señor jesucristo sea sin excepción de personas claro blanco quito fuera ese es un espíritu ese ramón ese espíritu ese mosquito ramón ministro vi una espilla aquí es un changón ministro ramón un satanita de alto nivel máximo el brujo más grande que hay en la historia vengo transformado con los chancos con los diablos y si eso sigue así como va tú a esos pastores que están robando miembros de bate los guatina para ante uno por uno uno por uno van a tener que alinear se va a saber que sabrán ellos que van a ser varón no hay negocio ministro te dije que no voy a mencionar uno por uno lo vamos a tirar por la persiana como tiran a jezabel para que los perros lamban su sangre ahí wow tú dirás que tú ganas con eso yo lo que gano es que todas las malas vibras se vayan fuera claro para que entre el nuevo ambiente joven claro la nombre que fue mejora que pasó ahí primero pasó ramón hay fría ese changó después son unos changó son uno uno que te digo pues son brujos ministros satanita de alto nivel agua se está moviendo el satanismo dentro de la iglesia a todo el mundo dios le está hablando todo el mundo que le está diciendo todo el mundo yo le está revelando sí pero qué vamos a hacer con esa gente que tienen dos novios y tienen novios y dios le está hablando te estoy diciendo yo porque yo conozco su espíritu dios me sacó de ellos conozco con gravedad cuando la gente tiene dos novios como y tener novios yo lo sé y la sierra también varón tienen de orando con tres y cuatro novios dentro de la iglesia y no quieren nada con él y le cogen pica pollo le cogen gaiter y le cogen jugo si tú no quieres nada con ese hombre y tú le coge todo una chapeadora quintiana cuando se me hace algún lenguaje que hasta los ángeles sientan aquí ya pero no hace falta que usted hable lengua porque con lo que usted está diciendo ahí ya con eso baron ministro llamar al cielo yo te bendiga ponme una recarga y no violeta de revelación porque en facebook todo el mundo tiene pelo largo y hemos engañado que tienen aún pero pero es malo es malo ponerse uñas haciendo cristianos a la mujer que se pongan uñas que se pongan perú que sumar lograron realmente no lo voy bien no está bien porque solamente está alterando el tipo de personas se ponen uñas cual los periqueros la bruga y las prostitutas está fuerte eso está fuerte eso entonces tú ves ahora mismo que masa la esposa de los bebés salió con un amor usando cartera y ahora tuve la sierra con unos tremendos maletines ocultos con unos pencos bultones y no llevan nada para que vean me compro un bulto delincuenta la vez que creen que ya tiene algo la cara ha creado cachazo tú crees que yo no está de acuerdo claro porque tú llenaste los ojos desde esa persona fue entiende y ahí es donde está el problema manito esto está fuerte varón porque aquí en la tierra no hubo uno que ha hecho mal que yo pero yo tengo que aconsejar a los vecinos que están subiendo ahora para que no hagan esos niños claro el lado todo yo mira el pueblo pentecostal el pueblo que nunca perdona tu falla una vez y aunque tú te arrepientas jamás y nunca tú no volví a ser la misma persona para ellos jamás y nunca porque dios habla del perdón todo el mundo habla de dolby si donde un fornicario cada vez un adulto cuando él tiene que ser cuantas mujeres pero cuando se sienta conmigo no me habla de nadie de ningún pastor ni chismea de nadie como yo digo como un malo está viendo los buenos claro que no están viendo lo malo real 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 pero no sabe que que no tienen argumento ninguno y te voy a aplicar porque no tienen argumento porque tú sabes que no tienen argumento porque cuando ellos agarran y dicen por ejemplo de que no porque el varón el varón es un otro yo le digo pero si tú tienes tanto conocimiento de la biblia vamos a hacer un debate con él ya se quedan neutros oye no tienen nada más que argumentar yo lo mato con eso y ahora que ramón no acepta un debate conmigo pero que le da un foco para ramón te quiere porque ramón me levantó un chisme y yo ocupo a su casa una vez y cuando yo lo reprendí de me tipo un viso que le dije a los hombres hablen lenguas y que me siente adiós y me viene y que no ministro perdón a mí yo le dije no lo vuelva a hacer y ten cuidado con quien tú hablo de ellos saben que yo soy más reto que ellos en barahona aquí en el batey hay dos hombres de dios que yo admiro y y esos son los más malos para el pueblo del batey pero yo sé que son hombres que marcaron un guante y un después lo siguen haciendo ministro barón usted lo que conozco espiritual lo admiro solo lo que son buenos no han hecho nada por el pueblo de dios no sabía enfrentarse a los gaga del batey si dormín sabía hacer guerra espiritual pero ahora la guerra espiritual de ahora que siete predicadores en turno de lengua pero mira yesenia ten que entró el quirófano se puso gustos se dio más cuchillo con una carne sena eso eso es una adulteración es una adulteración pero obligatoriamente porque ella ella al hacerse de esa cirugía le está diciendo a dios no estoy conforme como tú me hiciste me voy a hacer mi propio discernio para afuera ramón en nombre de jesús a los ministros pero el ministro es revelado que estoy revelado ahora cualquier cosa que me hace ramos 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 ministro porque ese tipo tiene que devolverse y le pegando promoción claro pero vamos a continuar con el claro pero tranquilo como estaba diciendo Yesenia usted sabe como usted dijo que ella se dio más cuchillo que que? que se dio más cuchillo y una carne sena eso realmente como usted dice porque eso ella demostró inconformidad ante dios y usted cree que dios le pueda perdonar eso a ella ahora si usted lo perdona yo se lo perdono ahora si yo te perdona el tú mata a una persona que desaparece alguien de la fe de la tierra cuanto más es que aún tú estás tú estás vivo claro y lo que pasa es que la gente es otra cosa la gente que se viste manga larga que se cubren que tú has visto que han hecho algunos en su mayoría no todos no hacen nada por la población no aportan nada a la sociedad incluso lo que aportan es desorden, escándalo funden el pánico salen a la calle, empiezan a correr, a subirse en motores, a brincar ¿qué hacen? la gente del Gordia hace eso, la gente del Gordia hace eso dejan de estudiar porque ellos dicen que dios les reveló que dejen los estudios ¿qué? si yo conozco hermanas así es algo que son una charlatana que no quieren estudiar charlatana, si quieren vivir manteniendo todo el tiempo todo el tiempo, eso es lo que quieren varón entonces no quieren estudiar porque dios les dice que no estudie jovencitos no quieren ir a los institutos bíblicos no quieren formarse es verdad varón ¿por qué lo hacen? ¿por qué? porque a ellos su supuesto pastor le inculcó eso varón, ¿y tú sabes lo que yo pienso? hermano, voy más lejos, hay pastores pastoreando que salieron siendo miembros de una iglesia en rebeldía ¿cómo? ¿cómo varón? salieron en rebeldía, en enemistad con su otro pastor ¿qué? y están pastoreando una iglesia ay mi madre ellos ahí no tienen no sanaron esa herida con el otro pastor varón ¿qué heridas has hecho? no tienen revelación, mi nieto no varón, Dios mío Dios no le muestra, Dios no le habla yo conozco una pastora que dijo que Dios la unió con otra persona ¿qué? y después se dividieron ¿cómo? y fue Dios que la unió y después Dios la unió con otro hombre y ahora se dividieron entonces ¿qué Dios te está uniendo a ti? tú te la carne varón, tú te la carne yo quiero saber cuál es ese Dios porque Dios no tiene dos palabras, Dios tiene una sola una sola, claro ¿me entiendes? claro ¿cuál fue ese Dios que la unió? wow varón, ese fue el Dios de su mente para mí el Dios de su mente varón porque el real Dios cuando habla de eso es no hay una revelación genuina wow madre varón cuando hay una revelación genuina de parte del Señor la tierra tiembla los demonios huyen es verdad cuando los hombres de Dios hablaban o bajaban del monte la tierra temblaba es verdad hoy en día los hombres de Dios lo que piden es buena ofrenda y se graban en los montes se graban, estamos aquí buscando de Dios sí, en los montes ustedes saben, estamos amaneciendo gracias a papá Dios Dios te irá un viento ¿qué viento de qué? a ti lo que te sofló un abanico fue ¿qué viento de qué? oye, oye un viento que quien lo vio fue Elías y era porque Elías estaba hecho un calabre metió con Dios con predicadores llenos con la barriga llena de Paco Fi con Don Plín chateando a las 3 de la madrugada y dijo que Dios les reveló amaneciendo y chateando no ayunen, ya vieron caso porque Dios les habló ya no ayunan predicadores que parecen pandas y con la barriga grande y tú lo dices que es una palabra ¿qué palabra tú tienes? barrigón verdolaga te dije ministro que me voy a transformar te dije que hoy vengo bravo pero no están ayunando ya los cielos ya no están ayunando no están haciendo silicio ayunan hasta las 12 y antes de las 12 están comiendo yo no aguanto esto ya y comienzan a comer yo no aguanto ya y tú lo veas yo y yo digo en los altales que es suaj suaj samaj samaj y hablando de lenguaje hablando de lenguaje no barón en verdad mira yo le voy a un dato hay cosas también que yo yo no soy evangélico y yo no visito la iglesia hasta ahora ¿me entiendes? pero hay cosas que yo como 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 te digo como impío barón yo no veo bien realmente yo no veo yo hay muchas cosas que yo no veo bien porque yo veo yo he visto siervas barón hablando de otras siervas como usted dice como que como que no se conocen y lo triste no es eso no barón lo triste no es que hablen de la sierva lo triste es que después al otro día que están en la iglesia hablando con esa sierva y abrazándose y de todo ¿qué tú le estás enseñando? ¿qué es lo que tú estás brindando? siervo usted que es cristiano usted tiene que saber que usted me puede engañar el mundo usted me puede engañar a mí usted me puede engañar a él porque usted no puede engañar a Dios entonces se preguntan después ¿por qué le está yendo mal? ¿cómo que por qué te está yendo mal si tu corazón lo que es este negro? es que yo te estoy diciendo no quieren dejar su pasada manera de vivir siguen siendo las mismas personas barón que ahora mismo lo que están haciendo yo he visto muchos siervos que ellos se convierten pero ellos no quieren dejar el mundo no es dentro del evangelio ellos se convierten pero no quieren dejar el mundo cuando tú ves esos hombres que Dios los saca del mundo de los gators que Dios los saca de ahí es un gator de nitrógeno sí partió más partío que un lápiz de madera de madera y cuando tú ves a gente así minutos que están diciendo que queriendo cantar fin hay más plumas que un gallo todavía está emplumado ahora entonces ¿cuál es la verdadera forma correcta de un siervo de Cristo cantar? coge caráter coge caráter ¿no? no quieren ni trabajar y Dios los sacó de ese mundo tan jaragán sí, ¿verdad? regalame una recarga regalame eso sí si tú no trabajas tú no vas a botar esa pluma nunca hay que desplumarte claro, ¿verdad? y en el bate hay uno ¿cuánto? ¿eh? te digas vamos a venir con nombres claro estoy esperando ahora más que me den una señal la más para desfalcarlo a todos de una vez para sacar el mantel y decir todo lo que hay abajo madre varón esos siervos varón que son cristianos mientras están en olla que después que Dios le pone un trabajo se descarrían nunca fue cristiano chable varón nunca fue cristiano varón yo vi eso yo lo vi yo lo vi mientras son mientras no tienen dinero mientras están pasando hambre calamidad son cristianos después que se paran se salen de la iglesia varón yo digo que senten así siempre viven en miseria lo que pasa es que no han visto cuatro no han visto cuatro hay predicadores que lo primero que hacen cuando hambre es que piden dinero porque no han visto cuatro en el mundo y creen que en el evangelio está la verdadera estrategia de alcanzar dinero ¿eh? Dariyaki yo dije yo que su convicción era genuina pero yo vi un video por ahí una taquilla de él que son 150 dólares para entrar a verlo predicando ¿cómo? Dariyaki tiene una caldera aparte para él ay madre está monetizando la palabra de Cristo varón 150 dólares para ver al señor Dariyaki usted dijo a ti ¿verdad? en el mundo él se grababa los cuartos forzados cantando ahora nada más tiene que dar dos tres palabritas es más suave es más suave es mi madre varón él no va a tener que forzar la garganta wow varón pero usted sabe que Dios le puede dar su castigo a él por eso Dios le puede solo está dando tú no ves que ella se le está viendo hasta la vejella mira porque él quiere hacer mercadería wow varón tú él que ha querido un láser de Dios lo ha quedado loco miro Mayri también es verdad es verdad es el único altito urbano que yo vi que ha permanecido y está ahí se llama cosa él crece en el guasón antes Dariyover si es verdad hombre de Dios lo veo así y yo 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 y se metió en la iglesia y se unió algún pastor para traficarlo y cuando lo traficó ahí volvió al mundo de nuevo y empezó a cantar peta que hoy probablemente los extraterrestres vengan escuchame mi madre eso está fuerte eso está fuerte barón fuerte no bajón eso está fuerte barón yo voy a terminar esto aquí ya candela yo siento que fuqué wow barón es una guerra y el público preparé los demás contenidos claro que sí barón vamos a gestionar los del yato así y esos satanitas que vienen a visitarnos en forma de moquito vienen más vienen más videos ahora que esto te ve explotar acá changó brujo petró harry potter adivino clarividente astrólogo lugaw no vamos a transformar dios dios nos vamos a transformar me fui con ese pai me fui con el pai vamos a transformar oye que lo que oye que lo que barón yo no lo he visto tan fuerte a usted como ahora y vamos a ir ni más fuerte tengo una lista de 45 nombres que nada más estoy esperando una señal para detonarlo a todo estoy esperando que nada más me pasen al lado y la brisa pase más duro de lo acostumbrado al lado de mí se la señalan se le activó la hiroshima ahora pero vengo un minuto con bombas que ni Buskelly ni Donald Trump ni Hitler ni Trump nadie ningún dictador y mi madre una bomba que la vamos a mandar hasta por YouTube vamos a hacer explotar oye que lo que pierde suscríbanse al canal denle like compártan este video y síganos en Instagram síganos en Instagram es más mira tú sabes lo que voy a saber yo vea que no te siguen ni en Instagram y que te ando el verdadero apoyo yo le voy a mencionar le voy a salud usted también le va a dar un saludo y vamos a estar orando por el saludo y vamos a estar orando por ellos también claro así es varón entonces ya ustedes saben mate el grata de cámara el que sabe de los videos ya ustedes saben después de terminar no vamos a comer algo aquí claro sí porque esto está bello bello y ya ustedes saben en Pizzaceli a la vuelta cuando ustedes quieran venir aquí a Barajona y se quieren comer algo exquisito y quieran probar algo que te gustó a su paladar no hay mejor lugar que Pizzaceli tú estás hermoso wow esto está bello tú una ah mollizo gracias por el tiempo en el día en el día en el día ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué te dije? ¿qué dijo Barome? gracias mi Dios por el tiempo en el día en el día gracias mi Dios por el día de esta tarde ¿eh? qué huevo ¿tienen inglés ustedes ya? ya ustedes saben señores ese inglés usted está así mismo Meky brr pow